hola muy buenos días cómo están te saluda componiendo y más con maría sb hoy 5 de julio del 2018 quiero invitarlas a que aprendan a las personas que no saben cómo imprimir los cupones de la cajita roja en si bien es que tanto y tanto pronunció que la cajita roja me dio un cupón y que 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 me dio otro y otro y alguna que otra persona me ha preguntado qué es la cajita roja y cómo los imprimes pues hoy les voy a mostrar y voy a imprimir mis extra bucks que me dieron de la compra de esta semana que les había dicho que de una tarjeta me van a dar porque me pasé en una compra de 32 y ya me van a dar tres dólares y con la otra compra que hice con la misma tarjeta a complete mi compra de 30 así es que voy a recibir 6 dólares y no sé cuántos vaya a recibir más de la tarjeta de mi hijo y de mi esposo ok así es de que les voy a mostrar así es de que vámonos a cv es farmacé pues ya llegué a cv es aquí está la cajita roja que siempre menciona se llama cupón center y miren la maquinita como es aquí está aquí está déjenme repetir un poquito más lejos para que la miren casi siempre está cuando entras a la tienda o cerca de algún lugar donde están los productos voy a pasar mi tarjetita así miren y ahí se puso thank you ahorita me va a dar mis a cuponcitos que van a salir por aquí fíjense bien por donde van a salir oigan eh miren ya está imprimiendo miren ya me dio uno y como les he mencionado tengo más de una tarjeta me dio mis tres dólares de extra bucks el club de belleza y me dio todos estos cupones ahora voy a ver cuántos tengo de la otra a ver déjenme ver ahí está dice thank you me va a salir algo no sé si son cupones o son extra bucks porque no he chequeado pero oye ese ruido quiere decir que ya me lo he parado y aquí veis aquí y que me da tus cupones ok miren esta te acuerdas 6 dólares de extra bucks de la compra que les mencioné hace ratito y un dólar y 3 dólares en el mail y todos los cupones estos y dejen pasar mi la tarjeta de de mi hijo ay dios ya parió esto así va a decir eh cuando tienen cupones oigan ya van a salir es la tarjeta de mi hijo y de mi esposa y aquí me dio otros 3 dólares de extra bucks porque también ha completo el club de belleza bueno amigas ya saben que es la cajita roja así dice y pues nomás escaneen su tarjetita recuérdenlo de de este lado y pues listo ok espero espero y les haya gustado si les gusta denle like suscríbanse y compartan mi video y así se imprimen los cupones en la cajita roja ya de que empiezas a comprar en si 10 productos te empiezan a dar tus cupones cada semana ok bye bye cuponiendo y más con maria sb y y y y y y